El chulería es que te saquen, tú renovar la visa ¿Cómo? En cinco minutos, con un panamigo aquí Exactamente, pero directamente con el... Con el cónsul Con el cónsul Todos son cónsules Sí, exactamente Con el cónsul general Exactamente Oye, pero es una amiga, mira Tú lo que te llamen de una compañía de vinos Buena, señorita Labrada Llegó el vino que usted... Llegó el vino suyo Te lo mandamos a oficio y te mandan una caja con la factura Dios mío Tú sabes que yo aguanto que alguien tenga dos celulares Pero tres es chulería Es chulería Tres es mucho Tres es mucho Tres es mucho ¡Habba buenas! En viva no hay tres Buenas, se cae, buenas Cállase Buenas Buenas, estamos en chulería, chulería Chulería, chulería Oye, a mí me pasó una chulería Hace un tiempo atrás Que estuvo de película Fue por casualidad Dime La última vez que vino Boton a jugar Yo te estoy llamando de Miami La última vez que vino Boton a jugar aquí con los Marlins Creo que fue dos años atrás Estoy yo en mi casa preparándome para ver juegos Y me llama un pana Que si quiero ir a ver juegos de Boton Al estadio de los Marlins Oye, la chulería es que los tickets eran de 250 pesos Con todo incluido ahí abajo Como dijo Albert Mena ahorita Con los pies en el docao Dios mío, pero perdona Pero oye, los tickets 250 Pero la chulería cómoda, cómoda O sea, ahí con el comedor y todo el asunto Felicidades a los muchachos y a ti por tu programa Muchas gracias, hermano Muchas gracias Muchas gracias Buenas Buenas, buenas Ochi, Vicente Noblero de este lado Vicente Noblero, dime Vicente Noblero La chulería, Ochi Llama cuando sales del trabajo Mi amor ¿Qué está haciendo de cena? Vamos a hacer unos platanitos No, yo quiero frito con salame Ay, qué chulo Dime Mira, Ochi, yo he ido a hacer chulería desde aquí Mi papá me decía ¿Cuánto es para la merienda? El colegio, una de las oficinas Y yo le decía Son 20 pesos Pero realmente a mí se me vean 12 Y yo estoy alérgico a la pila Desde que tengo como 10, 11 años Entonces yo venía Muy calmadamente En el recreo Me fui a donde que estaba alante Y le decía Mira, cómprame dos fritas Y un refresco Y ahí hay 5 pesos para ti Había un muchachito de cuadrado A tu merienda conmigo Porque yo estoy alérgico a la pila Oye, qué swing Yo también ¿Cómo es? Date un viajecito por Cuba Dios mío Yo estoy alérgico Por Venezuela Por Venezuela Para que te ayude Yo soy alérgico Chulería es también hacer pagos Con el código de barra Desde el celular Sí Pagos 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 De pagar Con la barra Con la barra Con el código de barra Del celular Que tú lo pones así Y la cara le viene Y ya ¿Qué pasó? O mira Que el camarero vaya a tu mesa Cada 5 minutos Dice Santana Martínez Y le diga Todo bien caballero Sí, exactamente Todo bien caballero Mira, mira, mira Dice mi querida Daniel Barros ¿Qué dice Daniel? Daniel Barros Chulería es ir al aeropuerto Con un conductor Que te vayan a buscar También cuando llegues O sea, que te lleve al aeropuerto Y cuando tú retornes También te busques Que tú no tengas Esa preocupación Como de vehículo Ya corré yo Ya corré yo De almojaco Con Miguel Todo el tiempo Para el aeropuerto Miguel A las 5 de la mañana Yo creo que sí, Ochi No sé a ustedes Si les ha pasado Yo no De ahí no digo Que vayan a buscar el aeropuerto ¿Cómo? Que me vayan a buscar el aeropuerto ¿Ya te lo permites? No, no, no No, no ¿Eso lo quitaron? Eso lo quitaron ¿Y qué hace ahora? Hay unos taxis Que hacen fila Todas las mamas Comiendo a la gente De la capital Para allá Para el aeropuerto A movernos Tienen que llamar un pana Compadre ¿Dónde vas a venir acá? No, no Tú sabes tus cosas Allá hay una fila De carros amarillos Saludos ¿Quién es el que sigue? Este Vamos allí Vamos a Bellavista No, pero mira que bien Ochi Yo vi un tipo que llegó Y tuvo que sentarse aparte Que fueron 11 De su familia a buscarlo Anda pa' el carajo Y no cabía con la maleta No, Ochi ¿Tú sabes cuál es una chulería rica? ¿Quién es una chulería? Que ustedes en su trabajo Así normal Y de repente le digan Ay Llevaron un brazo de gitano Para ustedes Ah, no me digan En serio Sí, un brazo de gitano ¿Cómo a nosotros lo vemos, Ochi? Qué chulería ¿Ustedes se ríen? ¿Ustedes pensan en nombre de gitano? Ay, no, no Un brazo de gitano Señor, en serio Nos trajeron un brazo de gitano ¿Eh? Un brazo gitano Un brazo gitano Un brazo gitano Un brazo gitano Para que ustedes lo prueben Y le den su visto bueno Ajá Que están ahí al ladito ¿Ven un brazo de café ahí? Muy bueno El que come helado ahí está en chulería Está en chulería De verdad es chulería Yo vi el parque pasado Que estábamos comiendo aquí En parquilla de Valentino Entonces le dije El Valentino está allá Y ellos mandaron eso Ay, qué bien Gracias, doctor Así que recordar que ellos están Alife y Rafael Y Rafael Gracias Ellos están en la Tiradentes En Arroyondo Y en Megacentro Valentina Y a los Valentinos Lo que no comemos brazos ¿No pueden meter la mano con otra cosa? Sí, sí, sí Mira, mira Quien nos ha venido a visitar Nicauri Mira Nicauri Ustedes no saben ¿Quién es Nicauri? Claro ¿Quién es una visita? No Nicauri Yo invité al programa Yo sé quién es Ella fue la que llamó La que invitó La que invitó La que invitó Muchísimas voces Vamos a viajar ahora con Nicauri Me quiere detronar Eres malo Eres mala Entonces la colombiana La colombiana Entonces están hablando A las colombianas Dicen por ahí Que lo bueno se copia Oh Qué linda Memula Dije ¿Qué mula? No, yo me dijo Que me copia No, ella me dijo Te mulo Y yo dije Memula Qué linda Exactamente A ver ¿Cómo está? Yo estoy muy bien ¿Y tú qué tal? Pues muy bien Ahora mejor Viendo que usted y yo Somos del mismo sitio Claro Claro Somos paisanas Y tú ¿Dónde vives? Ay, qué linda Pues bueno Ahora estoy viviendo Le llaman En la zona oriental Ay, tú también Vivo por ahí Ay, no No se puede decir Esa palabra Ay, no De verdad Claro Es que llegué A Colombia Vivo ahí Ajá Es cierto Sí Yo vivo por un Le llaman como Villafaro ¿En serio? ¿Usted conoce? ¿Usted conoce? Oye Claro Yo vivo por un Villafaro Que ahorita invito Muchas voces Es que hay que amarga Todos Por ejemplo Ni que ahorita invito Mira, colombiana Cubana también ¿Verdad? Claro que sí Por ejemplo ¿Cómo es la cubana? Hola Hola Ay, Dios mío Ella está nerviosa Sí, es que hoy Estoy como fuera de base Ajá No sé qué pasa Los cubanos Estábamos pasando Mucho trabajo Pero creo que ahora Por lo que ha pasado Con Estados Unidos La cosa se para No Ay, qué linda Oye, mira ¿Qué linda? ¿Quién bombó? ¿En serio? La boricua La boricua ¿Quién bombó? No ¿Qué? ¿Eso es malo? No, eso es bueno Claro Si no está aquí en bombón Es malo No, aquí en bombón En Cuba Eso es el molondrón ¿Quién bombón está? Va a ver No, no Bueno, no sé Me gustaría escuchar a mi cabra Y continuar con sus Con sus acentos, por favor Ellos me dicen que es de borinquen también De borinquen Yo creo que sí Yo soy del viejo San Juan Oye, pero qué bien ¿Y tú tienes tu familia y todo allá? No No Mi familia se vino conmigo para acá ¿Quién? Se vino Nos vamos de vacaciones solamente Porque es que mi padre es colombiano Y un hombre boricua Un poquito más alto, por favor Que no te escucho ¿Qué tal? Colombiana ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, qué tal? venezolano tú eres duro tú eres duro vamos a ver no sé mucho pues vamos a ver tú conoces la cifrina de allá venezolano 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 de verdad vamos a ver nosotros tenemos otro venezolano yo muy bien y tú bien excelente qué te pasa no nada él está bueno americano él está bueno americano no porque ella está hablando colombiano ahora que a mí se me mezclan pues nada pues si te llamamos colombiano hablamos los dos si te quiere vale como quiera se fueron para colombia entre colombia y venezuela yo creo que lo mejor para un colombiano es hablar de todos los venezolanos estamos buscando las paces como hay un problema ahora con colombia y venezuela es por eso que estamos hablando así yo pienso que ella puede irse rápidamente para argentina argentina con los boludos y la gente que te encanta el marco le gustan los boludos a vos a él no le gustan los boludos él es un boludo gracias disculpame gerald ¿cuánto tiempo tenés viviendo por acá? pues yo soy un parado llegué a los tres años ¿a los tres años? ¿y de qué parte de argentina somos? ¿de qué parte de argentina somos? no, no, no soy de colombia pero ahora ya está complicado Dios mío pero bien vamos a pero imito a los argentinos ok y mexicanos mexicanos vale pues a ver ¿qué onda contigo? ¿qué onda güey? aquí yo muy feliz de estar en el mismo golpe sabes que precisamente hace un ratito estuve saludando a un amigo él es dominicano pero tiene bastante tiempo viviendo allá en México él es blog youtuber ¿sí? ¿cómo se llama? él se llama Sahuartur y de verdad que es bien buena onda es padrísimo hablar con él no sé si has tenido la oportunidad de conocer algún dominicano que viva allá en México pues no todavía no pero debe ser re que te padre porque usted es los dominicanos padrísimo bichidísimo mande pero mira hay un argentino también que ha llegado a saludarte ahora o sea de México para Argentina si la verdad que me siento de verdad re bueno re bueno de estar aquí compartiendo con la con la piba y que se ve muy bien se ve muy bien en serio muchas gracias si este argentino suena más chileño que es chileño es chileño es chileño no es chileño no es chileño está metiendo a la piba no es chileño fíjate este tipo es chileno no 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 fíjate ¿eres chileno? ¿eres chileno? ¿eres chileno? ¿estás hablando chileno? ¿cómo vas a pensar que sos chileno si te estoy hablando de esta manera? es que parece que te pasa lo mismo que a mí que empiezo hablando un nacente y termino en otro y sabiendo lo mismo que estamos hablando chileno pero hay un uruguayo ellos son muy buenos un uruguayo un uruguayo un uruguayo un uruguayo de Uruguay no sé mucho pero el uruguayo es mudo es mudo ellos son por España también también por España claro que pasó por la madre patria Ya me comí unas tortillas Pues no me cansé Hostia tío pero de que clase de tortillas Me estás hablando Mira que si tú me quisieras saludarla bien Porque de verdad que era joven Se ve que está bien buena Y aparte de que bueno pues Está bien brutal ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es brutal? Suena brutal Suena brutal, eso no me gusta No, pero nosotros queremos decir brutal No como de bruta Si no que queremos decirte así Como que estás brutal de que estás bien Obrigado Gracias Nosotros comparten mucho tema Cuánto talento Es un golpe internacional Dios mío Dios mío Dios mío ¿Cómo vamos? Uno estudiante Uno cada uno Este es un pulso Vamos allí Traigan A no De que no se vayan No se vayan Dios mío Pero un beso de verdad Que bueno Tú tienes que seguirnos dando la vuelta Por aquí Por el programa Me dio una perdida Porque fuimos al antiguo edificio Ah no me digas Ay Dios Ah pues yo pensé que tú sabías que estábamos aquí Ya Bueno pero Pero ya lo sabes Por lo menos De encontrarte con algo antiguo aquí también Exacto Espera pero muy bien Y cabrón Tiene mucho talento Mucho talento Talento Eso es lo que hay que cultivar Realmente Buena adicción Es bella Yo quiero felicitarlos a ustedes Porque me encanta su programa Ay que bueno Muy bien Bueno pues muchas gracias Nicauri Muy bien Muy bien Gracias Nicauri Cuando ya la falte Ya tú sabes Y llama Chama Nos somos vecinas ¿No? Mande Nos vamos Nos podemos ir juntas ahorita Si usted quiere Yo te doy la vuelta Hace un buen colombiano No si es por usted No se le da esto Muy bien Qué bueno Qué bueno Mira aprovecha Oferta especial en el residencial Los Calderones